¡Suscríbete al canal! Vale, esta semana, como es el mes de la ciencia, quiero explicar un poquito experimentos que los niños hacen en clase, que los profesores les explican, pero lo vamos a hacer de una manera un poquito más divertida, porque como se les explica, la ciencia es muy divertida. Entonces, vamos a explicar un par de experimentos que los niños puedan hacerlo en casa a sus padres con ayuda o que se lo pueden llevar a la profesora para explicárselo. Esto sí se puede hacer en casa. Esto se puede hacer en casa. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es algo muy sencillito. Necesitamos dos vasos, he puesto dos vasos de silla porque son más grandes, pero pueden ser dos vasos cualquiera. Una vela que exactamente cruce un alfiler, a través del alfiler, justo por el medio. ¿Por qué por el medio? Porque vamos a explicar el centro de gravedad. La gravedad es lo que tenemos todos aquí. ¿Para qué sea más sencillo de explicar? Para que no nos caigamos. Depende, si eres más alto o más bajo, lo tienes en un punto. Entonces, normalmente eso estará aquí en la cintura. Ahora vamos a explicar el centro de gravedad. ¿Qué va a pasar? Que cambia dependiendo la materia, la masa que tengamos en cada lado. Para ello vamos a encender con una cerilla, primero uno de los extremos. Sí. Y vamos a ir viendo cuándo empieza. Se ha encendido. Aquí más, efectivamente, según se va quemando. Bueno, un poquito. Ahí. Bien. Vamos a que queme un poquito, vamos a darle un poquito a que se queme un poquito más la masa. La vela comenzará a moverse. Ah. Toma ya. Y si conseguimos quemar el otro lado, vamos viendo cómo se va moviendo porque lo que va haciendo es estar intentando regular, está buscando el centro de gravedad. Por eso conseguimos una vela giratoria que la posicione en casa. Hay gente que tiene un péndulo o tiene las bolitas que se mueven para los lados. Entonces tenemos una vela que va dando vueltas. Es recomendable poner una bandeja de plástico debajo para que no se te queme. En algún momento empezar a dar vueltas. Dar vueltas. Si apagamos un lado, vamos a dejarlo. Vamos a ir viendo cómo se va a ir quemando más un lado, entonces se va a gastar mucho más de un lado la masa y va a hacer que comience a buscar el centro de gravedad. Muy bien. Esto lo podemos dejar ahí. Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Y ahora, ¿qué tenemos? Quiero que cada uno de vosotros, os he dejado unos globos, hinchéis un globo cada uno. Vamos a probar algo. Este experimento es mucho más sencillo, pero lo vamos a hacer porque me lo ha pedido. Ya me lo ha dado picado. Me lo ha pedido la gente. ¿Uno me lo ha dado picado? Claro, claro. Claro, es que se va con trampa. Tiene que llevar trampa. Me lo ha pedido la gente porque me dicen, oye, muchas veces veo en fiestas o cuando hace barbacoas, cómo atraviesan un pincho por uno. Entonces, quiero que lo que hagamos... Así, suficiente. Vamos a intentar atravesar el globo. Venga, Alfa. Que te veo que no. Vamos a ver. Vale. Cuando lo tengáis. Ahora quiero que intentéis coger un palo cada uno. Sí. Perfecto. Se dejan los palos. Y... ¿Dos me has dicho o uno? Uno, uno. Uno, vale. Coge un palo, intentar atravesar el globo con el palo. A ver si podéis. Cuando queráis. Cazapum, pum. Cuando pueda. Venga. Muy bien, ha atravesado. Perfecto. Perfecto. Vale. Porque se pincha. Porque lo que estamos haciendo es ejercer una presión. Si uno ocupa una temperatura constante que la que estamos ahora, ejercemos una presión en uno de los lados que es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Entonces, al apretar, el volumen se reduce. Perfecto. Muy bien. Ahora os explico cómo se tiene que hacer para que lo hagáis conmigo. Coger el palo cada uno. Espera, espera que le... Cuando tengas a fuerza, sin ninguna prisa. Es que esto... Esto es chínica. A este paso aprovechamos las campanadas y atravesamos las uvas. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tenemos. Es verde la mía. Vale. Me lo estoy meando. No te mares. Ahora ya vamos a Skite a hacer boca a boca. Sí. Vale. Sí. Ya está. Ahora tenemos. Coger un palo cada uno. Cogemos un palo. Y en vez de atravesar por el medio, vamos a atravesar por los extremos. Lo metemos por delante. A ver. Pero ahí pegadito. Aquí, mira. Por aquí. ¿Veis aquí el huequito? Para que se vea en casa. Justo por aquí. Sí. A ver. Vale. Justo por aquí. Sí. Atravesamos por ahí. Metemos el palo. Entonces, ya tenemos el palo dentro. O sea, picando. Ya tenemos como si fueran chupachús. Y ahora tiene que salir justo por el extremo que se ve más oscurito. Qué bueno. Que es la parte de abajo. La atravesamos con mucho cuidado. Y tenemos nuestro pincho goruno. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Que es la presión cuando tenemos un globo. A lo mejor en la segunda o en la tercera. Saldrá, pero saldrá. Porque a Pedro le sale estupendamente. Nosotros cuando hinchamos un globo, lo que estamos haciendo es meterle presión. Venga, Pedro. A ver. Vamos a intentar terminar con él. Metemos oxígeno. Y aquí va a empezar... A ver. Si queréis volver a poner otra. Atender la otra. Sí. Y que siga dando vueltas. ¿Qué pasa? Que cuanto más aire metemos en el globo, si le metemos mucho aire... El globo explota. Ajá. Si nosotros pinchamos... Eso es lo que ha pasado al mío. Claro. Si nosotros pinchamos por el medio, se explota directamente. Pero ¿qué pasa? Que en los extremos es donde se concentra, por eso está más oscuro, donde se concentra menos aire. Toma. Menos presión. Entonces, al introducir el globo, apenas se ejerce presión, podemos meterlo aquí. No, pero es que el tuyo ni se desinfla, ¿eh? Atravesamos por la parte de atrás y queda... Espera, que lo ha abierto. Y queda ahí. ¿Qué pasa? Que cuando le apretemos un poquito y si le damos presión, el globo se pincha. Porque le estamos ejerciendo mucha presión, mucha fuerza sobre el globo. Entonces, el volumen se reduce y hace que explote. Yo que esperaba ya que ya quedábamos con uno. Pero, mientras... Toma. Vamos probando. Vamos hinchando uno. Vamos a intentar hacerlo. Ahí para terminar. Chicos, vámonos al sofá, porque tenemos ya que terminar el programa de hoy. Y para terminarlo, no veo mejor manera que con Alberto Domínguez y con esta magnífica canción, que la van a escuchar por primera vez en nuestro programa. Háblanos un poquito de ella. Es una composición en español que me ha adentrado este mundo a componer en español. Así que es de las primeras que he compuesto en español. Se titula En tu piel. Así que a ver qué tal. Pues vamos con En tu piel. Bueno, es mucho prever, pero imagínense que En tu piel, de aquí a unos años, puedes decir que esa canción tan famosa, que es En tu piel, la escucharon por primera vez en nuestro programa, en 8 Magazine Valladolid. Nos despedimos. Les dejamos con el volante. Chao. Nos sobraron las promesas que rompimos. Nos faltaron más caricias en la piel. Descubrimos formas de mentirnos. Sin decir palabras, sin sentir el frío. Nos quitaron las estrellas en el cielo. Nos mintieron con la eterna juventud. Pintamos cada noche nuestros cuerpos de colores suaves y con simples versos. Cantaré conmigo tus canciones de promesas muertas y traiciones. Cantaré conmigo tus canciones. Cantaré conmigo tus melodías sobre sombras que penetran en tu piel. Cantaré conmigo tus canciones. Apagamos ya las luces del infierno, nos curamos las heridas con alcohol. Vimos cada foto del recuerdo De tiempos lejanos y besos muy lentos Te cantaré con mi voz Tus canciones De promesas muertas y traiciones Te cantaré con mi voz Melodías Sobre sombras que penetran en tu piel Rompimos cada foto del recuerdo De tiempos lejanos y besos muy lentos En tu piel Aplausos 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 Aplausos